A empezar el proceso de descremar la leche Con un sacualito ¿A qué hora rodeaste tus vacas? A las 5 y media de la mañana ¿Las tienes aquí cerca de tu casa? Sí Acá hacen el proceso de descremar ¿Cuántas horas tuvo un reposo más o menos la leche? ¿Desde las 8 de la mañana o hasta ahorita? Hasta ahorita Eso como a las 3 o 4 de la tarde Son las 2 y media 2 y media Las artesas ya no las ocupan Ahí se ve la diferencia donde está la leche No está la crema en su coloración La crema es grasa Se ve más blanco al fondo Se queda la leche ahí Aquí nuestro amigo Melquiades Román Baena Sigue el proceso de descremar La leche Aquí se ve la leche ¿Dónde está más blanca? Más blanca Más amarilla Que es la crema Es un proceso que se hace artesanalmente De toda la vida Por todo el tiempo Esta bolsa que observamos aquí Tiene requesón Se está escurriendo Aquí abajo Hay un recipiente donde cae el suero Aquí vemos señoras Que le vinieron a ayudar aquí A nuestro amigo Melquiades Aquí vemos en la crema Un cuadriculado Que lo hicieron con un palillo Esto es para facilitar la descremada Aquí estamos observando A nuestra amiga y compañera Marilú Ochoa López Que está colando el cuajo Este cuajo sirve ¿Para qué amiga? Para cuajar la leche Para cuajar la leche Y hacer la cuajada Ya con la cuajada se hace el queso Queso fresco y queso de cincho Y qué visceras son Del cuajo ¿Qué visceras son del cuajo? ¿Qué visceras son? Pues eso sí lo no sé médico ¿Para qué le voy a decir una mentira? ¿Tú sí sabes, Melquiades? Sí ¿De qué? ¿De qué visceras sacan el cuajo? Ah, el cuajo es de res De la res De la res De la panza De la res De la panza De la res Se ve así Este es un cuajo natural Y este va a servir Para que cuaje la leche Ahorita vamos a ver Cómo lo van a colocar Aquí están ya colocando el cuajo A la leche Para que se Como su nombre dice Se cuaje Salgan las cuajadas Hagan el queso fresco Ahorita van a remover la leche Para que se Se mezcle bien Con la leche Nuestro amigo Melquiades Román Baena De Nejapa Municipio de Apáxtla Guerrero Y cuánto Dejas en reposo Una Media hora Una media hora Ya está cuajando Qué bien Bueno pues En media hora Continuamos con el video Para Ver la evolución De esta leche Están tapando La bandeja Con su mantel Con la finalidad De que no se acerquen Las moscas Y si se acercan No vayan a caer ahí Presas De la leche Gracias Platican Qué sigue Ahorita voy a echar la cruz Para que La cuajada Sazone ¿La cuajada qué? Sazone Y después de la cruz Ya se bate Para juntarla Ahorita ya se le echó la cruz Hasta que suelte el suelito Para que Para que ya se bate Se bate Eso se bate A ver Batele No todavía no Hasta que Suelte el suelito Ah Cuando salga el suelito Sí Para que ya veamos Nos esperamos Ahí unos minutos Ya está así Aquí vemos A nuestra amiga Marilu Que ya está Moviéndole la cuajada Y qué más vas a hacer Para sentarla Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestra vida Son ahora Tan distintas Tú eres de otro Y yo sigo Siento Un sentimiento Tienes Que eres tanto A mi Fui a ti Y yo No te olvida en el alma tan gordos y que me diste brinda y que me diste 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 Ya vengo el queso que trae, y le pongo sal. Y después? Si te quedas después, le pongo el sol. Que se secan? Si, que se secan. Y no ves que están secos? Suero, mucho más. Suero de la leche? Si, suero que viene el queso. Suero cocido. Y después de que los metes al suero, cuanto tarda para que los puedas usar? Cuanto tarda después de que los metas al suero para que los puedas usar? No, no, no vamos por ejemplo este día, para mañana ya están. Ya están recibiendo, rápido. Estamos en el proceso de, de asentar la cajada. Para que quede al fondo del suero. Lista para que sea cortada. Darle el uso correspondiente que puede ser queso fresco, queso de cincho. Y el suero se hierve para hacer requesón. Aquí se están sacando ya el suero, que van a hervir para hacer requesón. Y aquí vemos la cajada, ya sentada, ya compacta. Un rato más, vamos a ver los cambios y los procesos. Aquí llegó otro ranchero, Javier Miranda y Gil. Gil Bustamante. ¿Cómo ven el proceso? ¿Qué nos sugieren? ¿Qué comentan? Está bien, está bien. Lleva todo el procedimiento. El procedimiento artesanal que se usa aquí en Apaxla, centenariamente. El suero está muy lento. El suero está muy lento. El suero está muy lento. Cambiamos de ubicación. Ahí vemos que están colando el suero. ¿Para que cuelas el suero? Aquí vemos el suero. Ya está en el podón. Aquí va a salir el requesón. Javier, platícanos, ¿en qué pasó van? Estamos asentando la cajada para extraer lo más que se pueda del 100% del suero. Esto nos va a permitir que el queso obtenga una conciencia sólida. Y ya está. A ver, jóvenes. Voltea a las cámaras. Levanten la vista. Es un proceso... ...demasiado. 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 El queso de cincho. Las cuajadas. El queso fresco. El requesón. Vale la pena... ...de la comida. El queso de la comida. Pero cuando te sientas a comer... ...más. Es un alfano. Más. 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 ¿Ya la cortaron? Ya la cortamos La imprimimos en nuestro futuro Y ahora Ya cumpliste los 15 años Y ya después de llevar la prensa Y en este caso Llega hora nueva Y no me das tu hermosura Están creando un día De las condiciones La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Y esto la van a vender ahorita Como cuajado En este recipiente se encuentra El suero Cuando se cuajó la leche Va a hervir Y aquí va a salir el requesón Esta caujada Esta salió el día de ayer Esta ya está salada Aquí al fondo se ve que tiene algo de suero Está destilando Esta ya está para hacer queso Ya pronto la juntan con la de ahora Para hacer un queso de cincho Aquí Marilu Aquí Marilu Esta midiendo La cuajada por litro ¿Cuánto? 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 Aquí están poniendo sal A las cuajadas Las salas Las salas Las salas Las salas Las salas Las salas Continúan agregándoles sal Costeña de Guerrero Para esta cuajada Para esta cuajada que salió Hoy en este día 24 de septiembre del año 2023 En Ejapa Municipio de Apaxlo No había nacido en el campo No había falado como que yo Te habrías querido tanto Ahora que proceso sigue Una vez que ya aplicaron la sal Pues no se va a hacer hoy El queso no se va a salar mal 05 de mañana Porque ya no lo quise para hacer hoy se conserve y aguante gracias